Bienvenidos y bienvenidas. Vamos con las preguntas de Cultura General para ti. ¡Vamos! ¡Empezamos! ¿Cuál es el árbol más característico de África? ¿Secuoya gigante, olivo o baobab? Es el baobab, un árbol nativo del África subsahariana y también de Australia. ¿Qué es un año luz? La distancia que la luz recorre en un año, la velocidad de la luz en un año, el tiempo que tarda la luz en llegar a la Tierra. Es la distancia que la luz recorre en un año, las distancias espaciales se miden en esta magnitud. ¿Cuál de estas plantas es una planta acuática? ¿Cactus, orquídea o loto? Es la planta loto. En la imagen puedes ver su flor característica, la flor de loto. ¿Quién es considerado el padre de la filosofía occidental? ¿Sócrates, Platón o Aristóteles? Es considerado a Sócrates como el padre de la filosofía occidental. ¿Qué maratonista olímpico ganó la medalla de oro corriendo descalzo? ¿Gebre Selaisi, Bekele o Bikila? Fue Abebe Bikila en 1960, un atleta etíope que repitió la medalla cuatro años más tarde. ¿Qué banda de rock lanzó el álbum Apetite for Destruction en 1987? The Police, ACDC o Guns N' Roses. Fue la banda de rock americana Guns N' Roses. ¿Qué ciudad es conocida como la ciudad del pecado? Miami, Los Ángeles o Las Vegas. Se conoce así a Las Vegas, por la gran cantidad de casinos. ¿De qué país es originario el café? Etiopía, Brasil o Colombia. Aunque probablemente el café más famoso es el de Colombia, su origen está en Etiopía. ¿Qué componente de un motor de combustión interna es responsable de abrir y cerrar las válvulas de admisión y escape? Pistón, árbol de levas o cigüeñal. Esta pieza clave es el árbol de levas. ¿En qué país de Asia se encuentra el famoso templo de Angkor Wat? Camboya, Tailandia o Laos. El templo de Angkor Wat se encuentra en Camboya. Y ahora vamos a ver la solución a la pregunta del vídeo anterior. El famoso personaje de la imagen era Pikachu. El famoso compañero de As en la serie Pokémon. Aprovecho para recordarte que te suscribas y le des a me gusta si te gustan estos vídeos y valoras el esfuerzo. ¿Quién era el dios del amor en la mitología griega? Apolo, Eros o Cupido. El dios del amor en la mitología griega era Eros. No lo confundas con Cupido, que era de la mitología romana. Los escorpiones brillan bajo la luz ultravioleta. ¿Verdadero o falso? Es algo súper curioso, pero la mayoría de las especies de escorpiones brillan bajo la luz ultravioleta. ¿Cuál es la capital de Chile? ¿Santiago, Quito o Lima? La capital de Chile es Santiago. ¿Quién es la cantante que aparece en la imagen? Madonna, Cyndi Lauper o Synead O'Connor. La famosa cantante de la imagen es Synead O'Connor, una famosa cantante irlandesa que nos dejó hace unos días. ¿En qué planeta nació Anakin Skywalker? ¿Endor, Coruscant o Tatooine? Anakin, que más tarde se convertiría en Darth Vader, nació en Tatooine. ¿Cuál de los siguientes rascacielos es conocido como el edificio más alto del mundo? Shark, Empire State o Burk Khalifa. Es el Burk Khalifa, que está en Dubái. ¿Cuál es la jugadora con más semanas como número uno en el ranking de la WTA? Selena Williams, Steffi Graf o Martina Navratilova. Es Steffi Graf, con un total de 377 semanas como número uno. ¿Cuál es la unidad de medida del tiempo en el sistema internacional? ¿El segundo, el minuto o la hora? Los lobos son animales que pueden nadar largas distancias. ¿Verdadero o falso? Los lobos pueden nadar kilómetros. Es verdadero. ¿Qué personaje de Nintendo es conocido como el rey de los Koopas? ¿Bowser, Luigi o Yoshi? El rey de los Koopas es Bowser. Y ahora una pregunta extra para ti. ¿Qué famosa marca aparece en la imagen? Y ya sabes, deja tu respuesta en los comentarios. La solución en el próximo vídeo. Si te gusta el canal, recuerda darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.